Música Ay, a veces me pongo a pensar, que pasa con este folclor Porque han dejado de grabar, el merengue, la puya y el sol No le cantan a las madres, ni versos valos compadres Ya no rinden homenajes, ni plegarias pa' nuestro señor Las bellas composiciones, del gran Hernando Marín Del maestro Gustavo Gutiérrez, no se escuchan por ahí Tristeza siente mi alma, al no poder escuchar Aquel cantor de Fonseca que bello solía cantar Ay, no se escuchan las notas, de mi lleno y colayo Que diría Luis Enrique si pudiera despertar El folclor va llenando, lo más lindo en Colombia Cuando prendo la radio me dan ganas de llorar Cuando escucho acordeón siento ganas de cantar yo Música 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 Pero a mi noble corazón jamás podrán engañar Aquellos artistas del hoy en dinero suelen pensar Dios te bendiga Leandro Díaz, el invidente cantor Que vio con los ojos del alma e inmortalizó el folclor El maestro Rafael Escaloma y el gran Armando Zabaleta Con su profunda nobleza dieron vida a mi folclor Y los internacionales Ay, como Alfredo Gutiérrez Y con Lisandro Mesa Orgullo de mi país, Colombia Regonando este canto Ay, digo aquellos que escuchan Sentimiento Vallenato, Colombia Internacional 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 Sentimiento Vallenato, Colombia仔